Bienvenidas y bienvenidos a las obras maestras del Museo Cerralbo. En esta ocasión nos encontramos ante el conocido como Tondo de la Natividad, atribuido al taller de los hermanos Buglioni. Es una pieza de cerámica, una pieza escultórica, que se realiza en el primer tercio del siglo XVI. Esta pieza está ubicada en una sala muy especial, el llamado Salón Estufa del Museo Cerralbo. Este Salón Estufa está ubicado y está configurado como si fuera un auténtico gabinete de coleccionista y esto tiene mucho que ver con el bagaje tanto de coleccionista como de arqueólogo del Marqués de Cerralbo. Así, en esta sala podremos encontrar piezas de un grandísimo interés, como es este Tondo de la Natividad, pero también otras piezas realizadas en cerámica, como vasos de cerámica campaniforme del tercer milenio a.C., lucernas romanas o cerámicas áticas. Sin embargo, la pieza que nos ocupa es un poquito más reciente. Como decíamos, se fecha en torno al primer tercio del siglo XVI. Se realiza en Florencia, en un taller muy, muy conocido, porque será uno de los talleres que revolucionen todo el género y la técnica de la cerámica. Hay una relación muy cercana en torno a la cerámica entre los países de Italia y España. Ya a finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, encontramos la presencia de un artífice de la cerámica italiana, Nicoloso Pisano, que llega a España y se instala en su taller de Sevilla y traerá todas las novedades que se estaban haciendo en este momento en el país italiano. En estos momentos, las novedades que él estaba realizando era crear un tipo de cerámica en el que predominaba la bicromía, los colores blancos y los azules, y traía, además, todo un gran repertorio de decoraciones de tipo grotescos que se remontaban, a su vez, a la época romana. Este taller de Nicoloso Pisano tendrá una gran importancia en España y llevará sus piezas y todas sus intervenciones a los grandes talleres del momento, como los talleres de cerámica talaverana y también de Toledo. Además, Nicoloso Pisano nos pone en directa relación con uno de los grandes talleres florentinos del momento, el taller de mayor importancia, que era el taller de la familia de los de la Robia. Luca de la Robia será un artista italiano que durante todo el siglo XV trabajará la cerámica, y una cerámica muy especial, la cerámica o conocida también como loza estanífera. ¿Qué significa esto? Significa que este taller creará o inventará una nueva técnica que, en primer lugar, abaratará los costes de la cerámica y, en segundo lugar, realizará y creará una técnica que será mucho más rápida. ¿Qué consiguen con esta creación de una nueva técnica? Que la cerámica se convierta en un nuevo valor, se convierta en un nuevo género a tener en cuenta dentro del mundo de las artes. Ya no solo se realizarán objetos cotidianos, objetos de vajilla, se incorporará también a los elementos de las artes decorativas y casi lo más importante de todo para la obra que nos ocupa es que la incorporarán en las artes arquitectónicas. El taller de Luca, Andrea, Girolamo y Giovanni creará toda una serie de obras hechas en cerámica de un gran valor, tanto artístico como utilitario, y éstas exportarán por todo el continente europeo, cosechando un grandísimo éxito. Tanto será su éxito que llegará una familia también, una familia de artistas, una familia de ceramistas, los Buglioni, que tratarán de robarle su secreto. Estamos hablando de Benedetto Buglioni. Benedetto Buglioni creará un taller, también en la Florencia de inicios del siglo XVI, que realmente robará el secreto de los de la robia. Este secreto tan codiciado que creaba esta cerámica, además, también tan especial. ¿Cómo robó este secreto? Bueno, esta es una anécdota de una fiabilidad un poco incierta. Nos la cuenta Vasari en sus vidas. Y nos dice que fue Benedetto Buglioni quien estaba trabajando en el taller de Andrea de la Robia, quien, por mediación de una mujer que frecuentaba el taller, la acabó convenciendo de que le desvelara este secreto. De este modo, los Buglioni crearon su propio taller con la técnica de los de la robia, abaratando aún más los costes y dando una pequeña variación de la técnica, de manera que incluso llegaron a disputarles diversos encargos. Quizás la pregunta es ¿por qué estamos hablando tanto de los de la robia? ¿Por qué estamos hablando tanto del taller de los Buglioni? Estamos hablando tanto de estas dos familias de artistas porque la atribución de la obra ha sido diversa a lo largo de la historia. Como podemos ver en la cartela, que data de tiempos del mismo Marqués de Cerralbo, la primera atribución había sido realizada a Luca de la Robia. No obstante, diferentes investigadores, conservadoras y directoras del museo han ido realizando estudios sobre la pieza que han derivado en diferentes atribuciones. Durante un tiempo también se atribuyó a Andrea de la Robia, aunque finalmente la atribución que más se está valorando y que se está tomando como válida es la investigación que hace el investigador cerámico Abraham Rubio Celada, que la atribuye finalmente al taller de los Buglioni. Como pueden ver a lo largo de esta historia de las atribuciones, esto nos puede indicar que hay una gran similitud de características tanto estilísticas como técnicas y materiales entre ambos talleres. ¿Qué es lo que nos está contando esta pieza? La iconografía de esta pieza nos remite a la natividad o la adoración. Además, nos remite a ella de una manera muy especial y es que después del concilio de Trento se ratifica una nueva manera de entender esta escena. Esta escena se va a leer de la manera en la que nos la cuenta Santa Brígida. Y es que Santa Brígida, en el año 1370, recibe una visión de la Virgen en la que ella misma le representa cómo fue el nacimiento del niño, el nacimiento de Cristo. Y este nacimiento será, por una parte, sin dolor y por otra parte, en genuflexión. Es así tal y como nos lo están representando el taller de los Buglioni. Por una parte, tenemos al personaje principal, que es la Virgen, que se encuentra arrodillada. Es el personaje de mayor tamaño y esto lo podemos ver también en la técnica, ya que está representada en medio relieve, tiene un mayor bulto y sobresale del marco, tanto por la parte superior como un poquito por la parte lateral. Además, junto a ella nos encontramos al niño, que se encuentra en la cuna y este niño está siendo aupado por un ángel. Un ángel que podemos identificarlo tanto por el nimbo como por las grandes alas que le están ayudando a levantarse, arrodillarse y a su vez alzar al niño. Como nos cuenta Santa Brígida, nada más nacer el niño, la Virgen se arrodilló ante él y bajando la cabeza, juntó las manos en posición de oración y adoró al niño. Es precisamente la escena que nos está representando, con los tres personajes principales de la escena. Hemos hablado de la técnica que desarrolla el taller de los de la Robia y que copia y amplía el taller de los Bullioni. ¿Pero cuál es esta técnica? ¿Por qué es importante esta técnica de la cerámica? Se conoce como cerámica estanífera o loza estanífera y es una evolución de la técnica de la terracota. La pieza está realizada mediante el modelado de la terracota por presión, en base a un molde en diferentes piezas, que de hecho pueden ver algunos de los cortes y de las zonas de unión entre una pieza y la otra. Y después será llevado a los hornos para ser trabajada por el fenómeno de la multicocción. Esta técnica además incorpora la novedad de utilizar el plomo como fundente y el estaño. ¿Qué nos genera este uso de los materiales? Unos colores mucho más vidriados, con un brillo mucho más luminoso, que llama más la atención y también se asemeja a la porcelana, un material, por otro lado, que es mucho más costoso. Y también nos genera unos colores opacos y brillantes. Además, esta obra nos presenta una pequeña evolución en la técnica de la cerámica estanífera, ya que no sólo se utiliza la clásica bicromía que utilizaba Nicoloso Pisano y que introdujo en España en el siglo XVI, una cerámica bicroma de colores blancos y azules, sino que se incorporan, como pueden ver, también otros colores. Unos colores verdes, unos colores amarillos y unos colores negros. ¿Cómo se realizan estos diferentes colores? Incorporando óxidos. Óxido de cobalto para crear el color azul, óxido de manganeso para crear el color negro. Hablando de los colores, como pueden ver, en esta obra priman los colores blancos para las figuras y azules para el fondo, mientras que los colores verdes y los amarillos los dejamos ligados a la parte exterior de la obra, en esta corona de grotescos o esta corona de motivos vegetales. Estos motivos vegetales nos relacionan también la obra con los talleres florentinos y es que serán muy característicos de estos talleres. Una decoración con ramas de pino, una decoración con diferentes frutas, una decoración también con espigas de trigo y una decoración en ocasiones con piñas serán las habituales en estos talleres y se presentarán con muy pequeñas incorporaciones y con muy pequeñas variaciones. La escena principal se encuentra realizada en el disco central de la obra en diferentes grados de relieve, siendo la figura que tiene mayor bulto la virgen y bajando desde el medio hasta el bajo relieve. Alrededor de ella encontramos diferentes elementos. En primer lugar, encontramos el disco del contrario, que es un círculo de cuentas que tenemos alrededor de la pieza. A continuación, tenemos una orla de angelotes o puti y de estrellas, tenemos también una orla de ovas y tenemos también una cenefa con esta decoración de grotescos. Entre estas cuatro diferentes partes de la obra, lo que encontramos es un juego tanto de tipos de relieve como de colores, lo que nos genera una sensación de armonía y una sensación de serenidad que encontramos tanto en el uso de los colores como en la distribución de las piezas, que se nos representan tanto con una serenidad como una gran familiaridad entre los personajes. Esta pieza además es de un gran tamaño, mide 115 centímetros de diámetro. ¿Por qué una pieza de cerámica es tan grande? Porque estaba pensada para ser introducida dentro de una obra arquitectónica. Esto no es una novedad, o bueno, por lo menos no es una novedad de los bullones. El taller de los de la robia ya incorporaba estas piezas cerámicas en grandes obras de la arquitectura. Uno de los mayores ejemplos lo tenemos en el hospedale del Ginochenti, en Florencia, realizado por el arquitecto Filippo Brunelleschi, que es una de las grandes obras del primer renacimiento, tanto italiano como florentino, e incorporaba estos tondos cerámicos en las enjutas de los arcos en la fachada de este hospital. También el taller de los bullones había realizado tondos cerámicos para situar en las enjutas de las obras arquitectónicas. En concreto lo tenemos en el hospedale del Chepo, en Pistoia, también en la Toscana. Esta pieza también estaba pensada para incorporarse dentro de una arquitectura y por eso su gran tamaño, pero también encontramos referencias a su utilidad en la composición y es que está pensada para ser vista desde abajo. Por eso las figuras se representan desde un punto de vista muy bajo, porque las estamos viendo desde los pies, no a la altura de nuestros ojos. En conclusión, el tondo de la natividad del taller de los bulloni es una obra de gran importancia para el conjunto museográfico del museo y también para significar todo un fenómeno artístico, comercial y técnico que se produce tanto en el siglo XVI como en el siglo XIX, entre España e Italia. La reciente atribución de esta pieza, así como los estudios de catalogación que se han llevado a cabo sobre ella, han permitido esclarecer la atribución de este taller de artistas y además nos han permitido crear y encontrar unas pautas para reconocer otras obras de características similares que están dispersas, como ya hemos comentado, por los diferentes lugares del mundo. En conclusión, esta natividad o adoración del taller de los bulloni es una de las obras maestras del Museo Cerralbo que sin duda les invitamos a conocer. Gracias por ver el video.